A través de las redes sociales se ha extendido la invitación a los mexicanos a preferir las marcas nacionales sobre las importadas, esto para boicotear el consumo de marcas principalmente estadounidenses luego de la emisión de políticas proteccionistas por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Para conocer el impacto de esta invitación en la sociedad moreliana, Cuadratín Michoacán entrevista a personas consumidoras de esta ciudad capital. Es una conducta de años que debemos implementar todos, yo más bien no le echo la culpa a Trump, yo le echo la culpa aquí a nuestras autoridades que mienten y que desafortunadamente a la gente que no tiene, no digamos que esté pobre, sino a la gente que, como le digo, al pueblo es el que muelan con estas falsedades. Y ojalá que de aquí para adelante ya implementemos nuestras propias estrategias para salir adelante en la economía y no estar expensas a otros países o a otros lugares o a otras personas. Respecto a eso, pues ya siento que sigo haciendo lo mismo, pero pues ya disminuyendo un poco pues lo demás. He seguido con el mismo patrón de compras, señorita, porque esas empresas también le dan trabajo a los mexicanos. Pues es que lo que pasa es que no tiene, porque de todas maneras ocupamos todo, nacional o internacional, en todas las, este, los centros comerciales es lo mismo, tienen lo mismo. No, porque pues no nos, al contrario nos perjudicaría aquí, allá o en cualquier lado, de todas maneras. Esto ya es más, este, como se podría decir, como obsesión por seguirlo de allá sin, sin, ay no sé si me entienden, por estar aquí. Pues hacer la invitación que a toda la gente que en vez de consumir ya productos de otros países como es China, Estados Unidos y todo lo que nos exportan, consumir lo que nuestro país produce, como se venían haciendo antes, que ahorita ya estamos expensas de todos los países, todas las exportaciones, ¿qué hacemos? Si bien la población moreliana efectivamente prefiere las marcas locales sobre las importadas, esta conducta no deriva del llamado al boicot de las marcas estadounidenses que se ha extendido por redes sociales, sino a una práctica ciudadana que ya es añeja en la población. Con imágenes de Leopoldo Hernández, informó Fátima Alfaro, Cuadratín, Michoacán. Grupo de Oro, presentó Grupo de Oro, presentó